Saludos camaradas, bienvenidos, les comparto en cortito lo más importante hasta este momento. Es totalmente oficial César Montes, deje la Almería y jugará ahora en el Lokomotiv de Rusia. De acuerdo a diversos reportes, su llegada se dio luego de cerca de 9 millones de dólares traspasados a la Almería después de que tuviera un par de descensos en España. Montes habría acordado un contrato hasta el 2029 con el conjunto de Lokomotiv, así lo informa el club ruso en el comunicado de la incorporación del central mexicano. Lokomotiv jugará el próximo sábado 14 de septiembre frente a Lorenburg en la Liga, donde de momento son terceros, quizá veamos los primeros minutos, de Montes. El Milan sí ofertó por Santiago, pero no llegó al precio. Según Hugo Ramírez de TUDN, los rossoneri llegaron en los últimos momentos del mercado de fichajes, pero la oferta era incluso 8 millones por debajo de lo ofrecido por el Forest, así que no hubo trato. Por otro lado, el mismo contó que si el Bayern Leverkusen finalmente no se animó a ir por él, es que no pudieron acomodar a Patrick Schick, jugador que finalmente se quedó en el equipo. América será el plantel más caro en la historia de la Liga MX. Así es, con la posible llegada de Víctor Dávila, el valor de la plantilla alcanzará 102.4 millones de dólares. Y hablando de fichajes y gastos, ya le cayó la crítica a Eric Sánchez. El Negro Santos dijo... Yo creo que Eric es un futbolista interesante, pero yo creo que la América tenía dos o tres jugadores con la misma calidad que él. Yo me parece que él hizo muy buenas temporadas con el Pachuca, pero siento que fue un absurdo y real la cantidad que el fútbol mexicano está pagando el día de hoy a los jugadores, ¿no? Entonces, le está quedando grande. Y también le tocó a Henry Martín. No lo ve como la gran figura que todos ven. Mira, yo no lo siento que él es un gran líder dentro de la cancha, ¿no? Pero tampoco veo que él es la gran figura que todo el mundo lo quiere ver. Pero sin embargo, pues es un jugador que ha aportado cosas importantes para el equipo. Pero de ahí en fuera, yo no lo veo ese liderazgo que lo manejaría dentro de la cancha. Al contrario, no lo veo que no tiene ningún liderazgo. El Guti cree que a veces no logran leerle el movimiento al Chicharito y por eso no ha podido hacer más goles. Bien cómo juega. Cómo se mueve, a dónde va. Sus movimientos no los tiene nadie, ni ahorita en la Liga Mexicana. Como nueve, ninguno. O sea, güeyes nosotros a veces que no le leemos el pinche movimiento. Te lo juro porque él en cuanto te hace esto, ve videos donde los centrales de la Liga se quedan... Como el Tijuana, el gol que mete entrando por atrás. Ni lo ven por dónde pasa. El chiste es, el que tiene el balón es saber tener el tiempo y leer. ¿Qué va a hacer? Tú la agarras, tú sabes que se la tienes que tirar al espacio, Javier. O él te hace un movimiento al segundo post y te jala la marca. O sea, cuando él está... El central va sobre él. Genera muchas cosas y te abre muchos espacios, te la aguanta, que faltita, que... El árbitro del América Chivas será Víctor Cáceres, segundo clásico para el mexicano. Que ojalá no influya en el partido y gane el mejor. Renato Paiva dio sus razones para salir de León en su momento. Y de paso, parece darle un palito al club. Y la realidad, no sacando mis responsabilidades, obviamente que son grandes en cuanto entrenador, sentí que en León yo no tenía el entorno para desarrollar mi trabajo. Ni bien, ni mejor, ni peor, pero sentí que no tenía condiciones para ser yo mismo, desarrollar el trabajo que yo quería y para el cual me han ido a buscar. Y entonces entendí salir por mi pie antes que pasara algo peor, como un despedimiento. Son las noticias camaradas, esta mañana de jueves. Gracias por ver el video y ya saben que pueden suscribirse si les gusta como informamos por acá. Bien atentos, para la próxima.